Bueno, ok DJs, ¿qué nos traes? Esto es un paseadito donde gente del Valle, bien sabrosito ¿Qué tal? Te saluda WM, fan de Mano Martínez en la ciudad de Miami Para saludarlos y recomendarles las mejores pescas de mi amigo personal DJ Concho, desde los Control Master Este es un paseadito donde gente del Valle, bien sabrosito Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Eso siempre por ti mi sincero corazón También dudas de mí, quizás tengas razón Porque a ti te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Yo te pido por Dios que no dudes de mí, porque con gran amor te entrego el corazón Como alguien que desea el fin de un dolor, como quiero mi vida, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Con cariño para ti mi amor Siempre seré sincero, te lo juro por Dios Tú no tengas traiciones, traiciones de mi amor Que vivamos por siempre toda nuestra pasión, eso es lo que desea mi propio corazón Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor, así te quiero yo Si te quiero yo, con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor, así te quiero yo Tus besos son Tus besos son, tus besos son, tus besos son, son como caramelo Tus besos son, tus besos son, tus besos son, tus besos son, son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, tus besos son, tus besos son, tus besos son, los que me dan al cielo alegría, tus besos son, lo que me dan el placer, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios, tus besos son, todo en mi vida, tus besos son, mi mundo entero, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios, tus besos son, todo en mi vida, tus besos son, mi mundo entero, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, 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 me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, 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 me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios, calla con los hermanos, un saludo para la típica, wey Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio, sin decirte nada estoy sufriendo, por eso hay mucho amor que llevo dentro, ahí, dice mi corazón cansado de esperar, por estos dulces besos que no le quiere estar, ahí, dice mi corazón cansado de esperar, por estos dulces besos que no le quiere estar, con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad, Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio, sin decirte nada estoy sufriendo, por eso hay mucho amor que llevo dentro, ahí, dice mi corazón cansado de esperar, por estos dulces besos que no le quiere estar, ahí, dice mi corazón cansado de esperar, por estos dulces besos que no le quiere estar, con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad, un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad, cumbia, cumbia, carlos mayarino, baila, yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio, sin decirte nada estoy sufriendo, por eso hay mucho amor que llevo dentro, ahí, dice mi corazón cansado de esperar, por estos dulces besos que no le quiere estar, ahí, dice mi corazón cansado de esperar, por estos dulces besos que no le quiere estar, con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad, estás presenciando un set clásico, disfrútalo, un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad,